Hola otra vez, es la segunda vez que grabamos esto porque pues ahora tenemos un lugar bien chido donde poder grabar y antes pues estaba como que un poquito improvisado, estoy con un gran amigo, Tavo, ¿cómo estás? Todo bien chido por aquí, viniendo a la segunda edición El otro va a ser el primero, el otro es como el episodio perdido El episodio perdido, de hecho hay tres episodios perdidos, pero está chido Bueno, esta madre sigue sin nombre, sigo pensando seriamente en el nombre, no sé cómo pinches ponerle, güey Pero bueno Va a salir así, bien espontáneo, va a ser como Sí, güey, nada más que lleva un chingo de tiempo, va como dos meses Apúrate, idea espontánea Sí, por favor Bien, pues la vez pasada platicamos un poquito de Tavo, de su trayectoria Y pues ya tenemos como un poquito la idea, entonces no tiene como ese, ¿cómo se dice? Como lo espontáneo que fue, pero siento que puede estar más chido porque ya sabemos como más o menos por dónde ir Sí, como que pronto es tratar y no desvarear pronto Ah, sí, mero Este, entonces, pues, ¿cómo estás? Muy bien Para empezar Hace rato muy acalorado, está haciendo mucho calor, pero bien, bien a gusto, bien cómodo Qué bueno, qué bueno ¿Quieres tirar un poquito de hate de ese pinche concurso y medio raro que se pasaron de verga? Sin palabras Sin palabras, amigo, creo que no hay que añadir nada que la gente no se haya dado cuenta solitos Porque si puede ir a la sección de comentarios y no tiene que decir nada, no tengo que agregar nada a toda la gente O sea, hay un chingo de gente que dijo así mamadas Bueno, no mamadas, pues, pero No mamadas, pero mira, si del 100% de comentarios que hay en la publicación de los ganadores Un 85% está diciendo que era ganador el segundo lugar o el tercero Es, la aprobación que tuvieron fue como bien baja, entonces Pues la verdad, se me hace como interesante ver qué va a pasar en unos años A ver cómo se va a desenvolver ¿Sabes qué noté yo? El primer lugar es bocetado Entonces, güey, eso no es en digital y ellos lo ocupan digital Y siento que al pasarlo a digital no va a quedar igual No va a quedar igual ni el chiste Ajá Porque si era como algo que se lo quieren tomar en cuenta como también Qué tan sencillo o complicado iba a ser animarlo O sea, ellos se iban a encargar de animación y cambiar las poses y todo eso Pero eso iba a estar medio raro, güey Güey, pero qué bueno que no ganaste Qué bueno que no ganaste, güey Ajá Porque fíjate lo que estás diciendo, güey Ellos lo iban a animar y todo A final de cuentas iban a tener derecho sobre la imagen del viejito, güey Ajá No, güey, no se te ganaste en ciudad, güey Es que fíjate Cuando... Mira, un poco de contexto para los que no... Ajá No se sabe de qué estamos hablando Hubo un concurso para un equipo de aquí del estado Un equipo de fútbol donde diseñabas a tu personaje Y de los tres finalistas que estábamos Como que todo el mundo esperaba Eh... Que el podio... O sea, que el primer y segundo lugar quedara entre otro personaje Que era un nejolote y yo Y para sorpresa, Miguel y yo Voy a ponerles así la fotito de cuál es el... Nada, es que no voy a poner los otros dos Porque... Que me paguen Pago me... Pago Tavo me está pagando por estar aquí Tiene su propia criptomoneda y se llama Centavo Centavos Con ser centavos Entonces Pues... Creo que de lo que más justificaron la... La baja evaluación que le dieron al mío Fue que para evitar... Ya hasta me encargué de sacar el clipsito de eso Para evitar que... Entrar como con problemáticas Con los purepechas Con el consejo O purepecha Algo que se llama Porque estabas usando un personaje suyo Para... Para un... En fin distinto a lo que ellos hicieron a la alza, ¿no? Entonces, como el hecho de hacerlo botarga Y hacer como bailes y todo eso Que los llegara a ofender Entonces para evitar todo eso Pues no Y tampoco ganó por eso el ajolote Porque el consejo de ajolotes Iban a ponerse en putado Porque nosotros nos hicimos para hacer salamandras Así Y... Y el primer lugar Es una representación de su dios principal Obviamente se van a súper enojar más Por utilizar a su dios Pero ¿Por qué se enojarían, güey? Es que la... La gente es bien rara Porque suele ignorar sus tradiciones Hasta el momento en que alguien está haciendo algo con ellas Y no les parece lo que está haciendo Ahora sí toman como voz Este... Para defender algo que ellos jamás han pelado, ¿no? Que tienen como bien arraigado Entonces, pues, ¿quién sabe? Esto es un rollo de esto de apropiación cultural Y todo eso Pero... Pues así está el rollo Así está mi tercer lugar Dirían las botellas de rap Me tonguearon Fue el tono de hijo de Trump No entendí la referencia Pero... Espero investigar No, a mí te que... Me las atras no entendía Güey, yo llegué a ver un chingo de batallas Así... De dormirme a las dos de la mañana Por estar viendo una potada de rap Y vas a la fecha Que mira Algo se me hizo De algo me ha servido ver como las batallas Y es que... Cuando te tiran como un ataque O te tiran hate La idea de responder ese patrón Es... Es como... Quitarle los argumentos O quitarle las respuestas A que te puedan Atirarlo de alguna otra manera Respondiendo de una manera en que ya No sé, como que dejas que haces errado, ¿no? Güey, a ver, pero... Contexto primero ¿Te tiraron hate? Sí Ah, la mierda Sí, no, va a que te tiran Ahí en el concurso, ¿no? Pero pasa algo bien curioso Que, por ejemplo Una señora que dijo con razón Este... Yo sabía que lo había visto a un lado Pues es el mismo que tú mismo Habías hecho en un grafite Y solo le cambiaste la ropa Y la pose y ya Así que chiste, ¿no? Y dije... Dije... Ya obviamente lo he dibujado Y todo eso Pero a ver Voy a pensar mi respuesta Para... Yo vi una gran respuesta Que pusiste La chiquita Hacía un comentario Y a esa le pongo Le dije Ah, qué bueno Y le digo No, mira Déjate explico Cómo funciona Yo vi un propio, ¿no? Este... Te cuento El hecho de tener como... De trabajar un estilo de personajes Pues ya tiene un rato Trabajándose Entonces Lo que ustedes conocen Como el estilo propio Es algo que tienes que trabajar Mucho tiempo En el que cada artista Tiene como su estilo De proporciones De rasgos De posiciones De paleta, color Y todo eso Y me da muchísimo gusto Que se note Que en este Ya tengo un estilo Algo así era la respuesta ¿No? Ya no me respondieron nada Pero cuando estaban diciendo En mi tercer lugar Este... Una de las que estaba De jurado Se dijo como que Vi que te defendiste De una manera Muy, muy acertada Ahí en los comentarios De que decían algo Sobre tu trabajo Y no sé qué tal Porque se supone Que ya era gente Como que estaba En ese ámbito, ¿no? Así, o sea Que tenía conocimiento De ese pedo Del jurado Ajá Los del jurado Solamente uno Mira, se supone Que era el presidente Del equipo El uno de... Que daba clases De diseño gráfico Y todo eso Y esa otra Que era como maestra De la historia Y como la experta En redacción Ok Y ella fue la que dijo eso Ajá Fue como la que dijo Vi que Que te explicaste De muy buena manera Y en los comentarios Que sí, y todo eso Y también así Hubo otros donde sí Dije, a ver Te voy a responder De manera que Estoy tomando tu ofensa Como un... Como un halago, ¿no? Y agradecerte Por haberlo puesto Para que todos los demás Vean Bueno, yo sí le hubiera Me pensado Que hay ese pinche viejo Gracias Y así De hecho A mí Bueno Nunca me han hecho Ajá No, nunca me han Me han hecho cosas Así culeras Ajá Pero nunca me han escrito Hate Ya tengo algunos videos Como siete de esos Que he subido Obviamente no los ve Muchísima gente Algunos no han llegado Ni a cien vistas Está chido No lo hago por números Pero lo disfruto mucho hacer Aparte eso me ha ayudado A que se me vaya quitando La pena O sea La vez pasada Que estábamos grabando Yo tenía un chingo de pena Ahorita la neta Me vale madre Pero Yo siento que Los comentarios Acá culeras A mí sí me afectan No se pasen de ver A mí también Fíjate que sí está bien Está bien cabronsísimo Llegar con eso Porque había ratos Que decía A ver Ya necesito No entrar a ver Como los comentarios Porque muchos Eran como desacreditando El trabajo Pero los demás Como si Que pedo Como si uno ya Sí Tuvo el don Y te pusieron ahí Así Todo en bandeja de plata Y apunta También todo el mundo Le ha chingado Todo eso Entonces había ratos Que decía Ya no me voy a meter Porque solamente Me estoy Me está dando como coraje Ver como comentarios De personas Que no tienen ni sentido Y todo esto Decía Ya me va a salir Ya no va a leer Güey Es lo mismo Que ahorita Que están Las olimpiadas Güey El güey que dice No mames ¿Por qué cayó Y se movió? O así O cualquier mamada Así de Lo hizo mal Y le da su mordida A la pizza No mames O sea Güey Neta Imagínate El tiempo Que le han invertido Al entrenamiento ¿Cuántos años? Sí Y aquí es lo mismo Güey Tú conoces Cómo funciona ese pedo Y alguien pone Como lo de Ese es lo mismo Que ya habías dibujado Y es como Bueno Pues es un personaje mío Y la neta Está chido Que se sepa Que es un personaje mío Que ya lo hayas visto En algún lado Y le dices Esto es Esto es un personaje Pero ahí es donde Yo te digo Güey que bueno Que no ganaste Güey Porque güey Así O sea Estarían usando Esa imagen Güey Así Como ellos quieran Ajá Bueno no sé Yo se le trata También de ver así Como todo lo positivo A todo eso No descartando Lo negativo Si no quedándome Ha ido el concurso Ver Ver toda la gente Que estuvo apoyando Y todo eso Sí Pues la neta Sí está chido Pero bueno Vamos a poner un poquito De contexto a la gente Porque pues Obviamente Estoy seguro Que si Tiene alguna vista De esta madre O lo escuchan En algún lugar Seguramente Es porque Estás tú Güey Porque Bueno o sea Yo creo que se va empezando De alguna forma Güey Al mínimo Yo no tengo nadie De audiencia Nada güey Ni siquiera tiene nombre Todavía no está En la plataforma Ni nada Pues se empieza Con el círculo de amigos Ajá El gran audiencia Pero gente que no sepa Quién chingado soy Siento que si lo escucha Pues va a ser Porque está Tavo Cortés ¿No? Entonces Me imagino que en algún momento O va a haber gente Que no sepa Quién es Tavo Voy a describir Yo voy a dar Una descripción tuya Y luego tú La completas ¿Va? Para mí Tavo Es alguien Que se dedica A lo que le gusta Y la neta Eso yo lo admiro Para como principio Es Alguien que se ha dedicado A los murales Es alguien que se ha dedicado A hacer este ¿Cómo se llama? Ilustración Ilustración Y es alguien que En ese medio Es muy conocido Aquí en Morelia Y en Michoacán Ya ha salido también De Michoacán Con algunas cosas Y ahorita lo platicaremos Pero mínimo Aquí en Morelia Eres muy conocido En ese rubro Y ya has estado Tanto en universidades Como dando ciertos talleres Y ciertas cosas Entonces Por eso decimos Lo de El viejito Que es un personaje Que él tiene Igual Aparecerá en algún lado Una imagen Donde lo puedan ver Y O bueno Si están escuchando esto Vayan a otro lado A ver dónde lo pueden ver Entonces Este Él se dedica Pues a A dibujar ¿No? A grosso modo A dibujar Bueno no nada más A dibujar A lo creativo Mira yo siento que es como En general A lo creativo Este es también Un personaje Donde chico ¿No? Y pues Creo que Mi mamá nací como Los mopets Y todo esto Entonces yo quería Como tener O sea llevarlo A la tridimensionalidad Al viejito Al Primero a lo tradicional Ya luego A lo digitando Haciendo una impresión 3D Y todo esto Pero primero que nada A lo tradicional Oye wey Pero si es cierto Podrías hacer Un muñeco wey O sea que Que se metiera así Sí Ya me quedan videos De cómo se hacía Y todo eso Y sí O sea No se me cierra el mundo Siento que es un reto Bien interesante Eh estaría tenis Pero solamente es como Dedicarle el tiempo Que va a llevar Ok Bien Entonces ya que tienen Un poquito de contexto Ahora sí Platícanos un poquito Tavo ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Cómo fue que llegaste? A querer Hacerlo diario Porque es Lo dije ahorita Al principio Lo dije en el otro Que no va a salir En ningún lado Ajá Pero Yo le admiro mucho A Tavo eso Que lo veo Que se dedica a algo Que le gusta Y neta lo disfruta Un chingo Así sea no ganar Un pinche concurso Que se pasaron de verga Pero yo sigo diciendo Que estuvo chido Que no ganaras Porque tú sigues Con tu personaje Totalmente Mira yo tengo Yo tengo el reconocimiento Del pueblo Vete a la publicación Y mira Con cuánto Arrasamos en primer lugar Por ser el favorito Del pueblo Entonces yo me imagino Como el rey sin corona O así Al bifito Porque Para el pueblo Ahí está Es el campeón del pueblo Ok Este Pero entonces Platícanos un poquito ¿Cómo es que Eligiste hacer eso? ¿Cómo se llega a hacer esto? No más No ¿Cómo se llega? Ajá ¿Cómo fue que tú llegaste? O sea ¿Cómo fue que dijiste? Pues quiero darle a este pedo Porque una cosa es Estudiarlo Y estar donde estás Y la otra cosa es ¿Cómo fue que llegaste a ver eso? Y dijiste Quiero hacer esto Ok Mira voy a tratar De hacer como puntual Los momentos en los que siento Que era Llegas a este punto Donde estás haciendo esto Y después es como Cambio, cambio Llegas a este punto Donde se vuelve como Cotidiano hacer algo Pero no cotidiano malo Sino lograr que Que sea constante Y hacer todo esto ¿No? Creo que Para empezar aquí Me tengo que remontar A la infancia Porque Recuerdo que O sea siempre me ha gustado dibujar ¿No? Y de las primeras veces Que recuerdo estar dibujando Con machín de gusto Fue Pues de niño ¿Qué tal? Unos seis años Por ahí Donde Era salir a la calle Sales a la calle Juegas con tus amigos En la tarde Y todo eso Entonces yo recuerdo Que era bien cotidiano Para mí Terminamos de jugar Saco mi librete Y me pongo a dibujar Entonces casi siempre Era como con un amigo O a veces era con otros Así Pero yo era que siempre Ah o sea con tus amigos Ajá De los de ahí de mi calle Dibujar Y dibujar Y dibujar ¿Y ellos se acuerdan de eso? Sí Güey que chido O sea Ese sí Ese sí te he dicho Porque a veces Cuando ven como Logro algo O hago algo así Si no me acuerdas Que nos sentábamos ahí en la calle A dibujar y todo eso Entonces sí lo tienen como que Presente Entonces es cierto que Ese es como un primer punto En el que digo Ya había como una constancia De estar dibujando ¿No? Porque me gustaba Como dibujar No sé Los tazos O las cartas Y todo eso Entonces hacía como Copias algo pequeño Y lo pasas en grande Ahí fue como Mis primeros inicios De empezar a practicar dibujo Güey yo Ahorita que dices eso Perdón que haga un paréntesis Pero Hay un chingo de gente Que imprimía güey Yo nunca lo hice Yo dibujaba De hecho dibujaba chido Bueno Para ser un niño Tal vez ahorita dibujé igual Pero Conocí O alguna vez platicando Hay un chingo de gente Que imprimía imágenes güey Las guardaba en carpetas Así nomás Así de Goku De un muñeco De Yu-Gi-Oh De así Para tenerlo ahí güey Pues mientras sea como Ah me gusta Y lo quiero coleccionar Está cool Pero si ya es como Yo lo dibujé Y notas que está La letita impresa O sea la idea no era De que yo lo dibujé No sino que ahí Así lo tenían Pero cuando yo estaba Morro En la primaria Ajá Digo eran salones pequeños Máximo había 20 niños En algún salón Y así estoy exagerando Neta Creo que de sexto Éramos como 8 o 12 Una nomás así Pero Nosotros era dibujar Las cosas güey Así como tú O sea Nos ponían un trabajo Y en chinga escribir Porque te ibas a tardar Un chingo Ya vas a dedicar Un buen rato Exactamente Prioridad Ajá Entonces está chido eso güey Y siento que Hay dos vertientes Esa madre de imprimir Imágenes y tenerlas Y la otra de dibujarlo güey Ok Entonces este Pues están Están esas dos vertientes Personas que imprimían Y personas que dibujaban Pero siento que Las dos cosas Tienen como cierta unión Que es Pues tener Algo que te gusta Ajá Pero Probablemente había niños Que no sabían dibujar chido O les daban hueva Y por eso lo imprimían Ok Pero ¿Crees que las dos ramas Te lleven A algo artístico? ¿O le puedas dar esa dirección? Yo siento que sí Porque pues empieza Se puede decir que Ahí empieza el coleccionismo Del arte Por así decirlo Así como ahorita ya De grandes dices Ah es que compré un print De tal artista Y tengo estos A lo mejor no tengo el espacio Para Para encuadrarlos Desmarcarlos todos Y exponerlos Pero los tengo como En mi colección Ajá Pues aquí entonces Tienes tu carpetita Ahorita que hiciste eso De De que personas que imprimían Me acuerdo que también Afuera de la primaria Vendían impresiones Así de dibujos Ajá Pero Pues no era como Para calcarlos Porque ya está dibujado Entonces ahí lo que se practicaba Lo que yo veía como práctica Era colorear Porque ya está en línea Entonces Pues ya están las proporciones Idénticas Al dibujo original Solamente Trata de igualar Los colores Las sombras Y todo eso Güey Yo de morro quería O sea yo veía así como Dibujos Así sombreados Y todo Y yo decía No mames Eso debe estar Bien cabrón Así Está bien chido Está bien chido Tener como lo asombreado Luz y todo eso Porque tienes que cambiar La forma en que funciona Tu mente Es como si instalaras En tu cerebro Un cinema 4D Que tenga un render Entonces Te imaginas las cosas Y tu mente ya soluciona Te van a afectar Las sombras Las luces Y todo eso Es también como cuando dibujabas Bueno a mi también me gustaba El graffiti Porque nunca lo hice así chido Este O bueno nunca tuve los huevos Porque salir a hacerlo Así está pelada Este No sé Noel Y le pones así las letras No sé como se le llame eso Ajá Como el fondito Ajá Ajá No más bien como si Fuera relieve Como si Ajá Como el fondo Ajá Entonces Eso también estaba chido Porque de repente veías a tu amigo Que también lo ponía de atrás Y decías No mames ¿Cómo se va a ver así güey? Es que Es que Entender Es complicado Porque debes de hacer Que tu cerebro Deje de pensar Como cotidianamente Entonces Hasta la fecha Hay como más retos Que te toca hacer eso Pero es Deja de pensar Como siempre No estás haciendo algo plano No estás dibujando cosas planas Piensa en tres O sea piensa en tres Pero güey Ahorita dijiste algo bien chido Ajá Dijiste yo lo veía como práctica A colorear ¿Neta lo veías así? Sí Porque yo me imagino Que había morros Que lo compraban Y lo coloreaban Pero Y estaba color rosa Para que se parezca Ajá Así No o sea Tú lo veías como practicar Colorear Sí Porque Pues en ese entonces Ya recuerdo Cómo era su estilo de sombra ¿No? Cómo funcionaba Para el dragón ball Entonces yo Pues en el dibujo No vi nada de eso Ajá Y también no le puedes poner Todo rosa Y encima un color negro Para hacer las obras Sino que tienes que buscar Los tonos exactos Y todo eso Pues era así Como cuando empezaba a practicar ¿Y todo eso lo llegabas a hacer A lo que me decías Terminando de jugar Dibujar con tus amigos? Pues eso lo hacía yo en mi casa No lo hacía como con todos Así en aquella Pero sí en aquella Siempre como juntarnos Y dibujar Y por ejemplo Si estaba el álbum De dragon ball Las cartas que te salían Este Hay que juntarlas así En el piso A dibujar A cambiar y todo eso Pero esos son mis inicios Ahí Después Algo que también Siempre se me queda Bien bien marcado Es que ya Ya sé mis primeros Tears de dibujos En la primaria Porque me acuerdo Que me salía muy Me gustaba mucho Dibujar las letritas Estas de Hulk Que tienen como Como textura de tabique Deshaciéndose Y las letras cursivas De Barbie Entonces yo lo que hacía Me acuerdo En el segundo De primaria Los dibujaba Así hacía Colorear y todo eso Y se los vendía a amigos En un peso Dos pesos No me acuerdo Entonces yo ya Acuerdo si ya traía barro Para comprar Dulces o así Entonces de ahí Se estaba solventando Mis gustos A través de De dibujos ¿Cuánto dinero crees Que hayas ganado Haciendo eso? No me acuerdo No tengo Haciendo la broma Mínima noción Unos cinco pesos En un día O así O sea Pero en todo el tiempo Que hiciste eso Si crees Haber apuntado Unos cien barros Posiblemente Es que si Era En ese año Era como El dibujante Del salón ¿Nunca te pagó Nadie Porque les Dibujaras Una portada? En la primaria No Creo que en la secundaria Si en la secundaria Si era ya como Porque ves que luego Te daban Bueno en la secu En mi caso Daban un punto extra Si la portada Si la portada Ah ya Es así Sin pedro Los tenía Siempre Podrías ver el contenido Del Del bimestre Bien Podridote Pero las portadas Me quedaban Riquísimas ¿Alguien te pagó Por hacer ese portada? Creo que sí En la secundaria Si me acuerdo Que si le llegaste A varias banditas Y sus portadas Eso sí me acuerdo ¿Cuántas? No tengo ni idea Pero pues no era como Con fin de que Voy a ganar Sino Voy a divertir Y con esto Me compro al rato Una pizza O alguna Rabana de pizza En el recreo No manches Es como otro foco Eso sí Entonces al momento De pasar a la prepa Pues ya tienes que escoger Un poco para dónde va tu vida ¿No? Yo considero muy importante La secundaria Porque te da las bases De lo que es como Tu personalidad Entonces ahí ya era como Se empezó a formar Como la persona creativa Entonces en la prepa Dices pues a dónde me voy Pues a A algo de arquitectura Fue lo que Lo que pensé Porque es lo que lleva Dibujo nada más No conocía que vea Carreras de arte Y todo eso Entonces aquí en esta parte Se deja de hacer graffiti Como que dejo De coincidir Con tantas personas Que hagan graffiti Entonces Pues tendrían dejándolo Pero dibujo Pues ahí ya siendo Como en la carrera Que tiene que ver Con dibujo Este güey Es como el más creativo El saludo ¿No? Yo y otro compita Éramos los que Era más Con referencia ¿Y el amigo sigue En este hábito? También Tatuando y haciendo Cosas así ¿No es Iván? No Es otro que se llama Mateo Saludos Iván Saludos Entonces Ahí dejo de hacer Como toda esta parte De graf Y empiezo como Digo a ver ¿Qué es hacer arte? Entonces empiezo Con mis primeros bastidores A hacer pinturas Y todo eso Ahí los tengo guardados Los primeros en mi casa Son como Joyitas De lo que empecé Y después de eso Me corrieron De esa prepa Me dieron de baja Porque pues Desmadre y así Y me pasé a otra De esas que haces En dos años Entonces acá Era otra vez Ser el poco de atención De la De la bandita Porque es el que dibuja ¿No? Y ahí en el último año Me empieza a llamar la atención Hacer mural Así como pintar En gran tamaño ¿No? Porque dije O sea ya hice como grafiti Hace unos años Pero quiero hacer un dibujo De los que me gusta hacer ahorita O sea llegas a hacer grafiti Así ilegal E ilegal no Ilegal nada aquí No sí El grafiti ilegal No hacemos nada ilegal Aquí no hay nada ilegal Sí lo es Como la música Que está de fondo Que tiene derechos ¿No? Que no estás pagando O sea así llega a ser ¿No? Pero Pues si no lo hubiera hecho Tal vez no hubiera estado Aquí haciendo Todo esto Lo veo bien importante No para que lo repliquen Porque cada quien tiene Como su Su proceso De como se va armando todo Pero bueno Entonces algo Estoy en el último año de prepa Y empiezo a hacer como Muralitos ¿No? El primero que hice Está bien Podrido No me gusta la idea Y la borrar un tiempo después ¿Pero si te gustaba En ese momento? Bueno manches Me disulté muchísimo La La sensación De haberlo hecho De experiencia Y si me No quedé tan satisfecho ¿Qué hiciste? Un ajolote Volando Grandote Con unas Como mantarreras Alrededor Pero te juro Que no tenía ningún boceto O sea Yo llegué muy pronto A la mañana Cuando se pudo Ya bocetar Y todo eso Es pura madre Debe salir algo Que ahí y yo Pero pues estuvo chido A veces nos Nos patrocinaron Ese es un corto importante Porque Eso habla de que Pasaste a ser una persona Organizada en ese asunto Sí Pero ok Ahorita tomamos eso Te patrocinaron Entonces A veces nos patrocinaron Con Marcos Pero eso les vi En PR Y yo me hice Un muralillo Bien feo Entonces fue como Cagado Que haya pasado eso Después de eso Hice Un segundo Mural Que sea Y dije No a ver Ya tengo que Pocetar chido Y volví a hacer Y volví a hacer Como otro Jolote También volando Porque es que Tengo que redimir Lo pasado que hice Y esa vez O sea Si llegó un punto En el que dijiste No mames Quedó bien cool Sí Y dije Chale La neta Es que no seas tan Improvisado Todavía no Todavía no logras Ese punto En el que puedas Improvisar Y ahorita Sí Ahorita ya No tengo que Comerir con eso Ya lo domine Y Ese Nos llevó Como una semana Hacerlo O sea Ya fue como Bien planeado Y todo eso Y quedó Quedó bien cool Ese sí me gustó mucho Quedó bien poquito Porque eran esas bardas Que pintan Cada Semana O así Cada 15 días Pone Entonces no duró Mucho tiempo Así como Donde ponen Va a venir No O sea También así como Para graffiti Pero como está La avenida Principal O así Pues era sencillo Que te dieran El permiso Porque sabes Que lo están cambiando Que ahorita Ya no Ya no Ya tiene La Tota de pintura Que tiene como Tres una tras otra Y ahorita ya No me late Tanto esto De pintar Ahorita les cuento Por qué Pero pues ya Ese fue el segundo El tercero Que pinté Que es donde siento Que fue Pum Pum En mi carrera Y que siento Que es como Bien importante Pinté uno En un bar Que se llama Jody 27 En el que Pues el ámbito Normal es como Pues a lo mejor Batita más hip Más alternativa Más indie Y todo esto Y cuando salgo De la prepa Pues tengo que elegir Como qué quiero estudiar Entonces ahí me doy cuenta De que si hay carreras De arte Nada más Ok Entonces ya investigando Todo esto Dije No, yo no voy a hacer Nada en arquitectura O sea, yo voy Por más Por este pedo Y decido Entrar A Bellas Artes Así Bellas Artes Así Baja del cielo La convocatoria Y pues ya Decido Entrar a Bellas Artes Y pues Todo bien chido Ahí fue donde Ah, entrando En referencia A lo del mural Del viejito Pues toda la bandita Le mandó a ir ahí Entonces el referente Principal Como dice Ay, ¿tú qué haces? No, pues pinto morales Ay, qué chido ¿Y dónde tienes? Ya, nomás Decía Ah, pues topas El viejito Y yo le hice Nada más Ah, hiciste un viejito Cierto Ajá, entonces ¿Esa fue la primera vez Del viejito? No, mi viejito Tiene Se puede decir Que fue la segunda Vez que lo pinté Porque la primera Fue un dibujito Que lo vendí En 200 pesos Porque tuve una expo Ah, tuve una expo Individual Antes de entrar A la A la uni Yo no sabía Ni que se tenía Que poner como nombre Para la expo Ni texto O sea, ala, nada O sea, yo bien Novatote Y pues los puse Como a la venta Puse como en 200 pesos Los dibujos Y todo eso Y creo que se venían Dos y uno de ellos Fue el viejito No, es Me arrepiento Más chido Haberlo vendido O sea, se lo tendría Así enmarcado En mi chan Bien chido 200 dólares Si hay alguien Que lo tiene Se lo compramos Y le damos 300 Le damos 200 ¿No? Pues este 300 para que tenga Ganancia ¿Nunca lo has intentado Recuperar? No, es que también Siento que es como De ahí tengo que aprender Algo Ok O sea, también lo que es Desprenderse un poco De eso Y también ser cuidadoso Con Tener en cuenta ¿Qué vas a hacer con él Y a dónde quieres Que llegue Para que así No lo valores Entonces Pues ya En la uni Ya me sirvió Muchísimo de referencia A ese del viejito Bien cabrón Porque Pues era así Como que Ah güey Pues yo topo El güey del viejito Es mi compa O llegaron a un lado Y me presentaban Como que Ah, ¿qué pasa? Te presento al tabu Ese güey es el del viejito Si me vienes Cuando te vayas a vender Entonces Ya era como Referente Presentar Tama Presentar al viejito Como que Iba muy de la par Como que fue mucho Mucha mercada De presentación En toda la uni ¿No? Pero entonces A este punto Pues ahí estás En la búsqueda De qué quieres hacer Al principio Era como ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Solo esto? ¿Solo esto? ¿Solo esto? ¿No? Ya con el tiempo Te das cuenta De que Es bien divertido Estar haciendo Como varias áreas ¿No? No encasillarte Solamente en hacer algo Voy a hacer cuadros Toda mi vida O voy a hacer Ilustración Toda mi vida O cosas así Y ahorita He alcanzado Como tener Esta cotidianidad De toda la semana Estar haciendo Algo creativo Porque estoy Como en diversas áreas ¿No? Una vez me preguntaba Una chava Que O sea Que qué hacías Como para que Se alcanzara Como esta independencia Freelance Y yo lo que Le decía Es que Pues no me encasillo En hacer solamente Caricaturas Y ya Sino que le pego A un chingo De cosas Que me gustan Que Por ejemplo Si tienes que llenar Diez huecos Y solamente Te va a estar cayendo Dos por área Pues va a ser bien cabrón Pero si tienes Diez áreas Pues va a llegar Al punto De que estés Full de agenda Y tengas que estar Como esperando O subiendo Ahí es donde entra Como el costo Por demanda ¿No? Entonces ahí Subes como costos Y toda la gente Se empieza a acomodar Y todo eso Entonces fue así Como poco a poco Fue 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 Iba completando De tener Dos meses Para entrar Vayendo Por ejemplo Ahorita tengo Que hacer Como customs Tengo que hacer Ilustraciones Y tengo que hacer Morales Ya agendados Así próximos días Ok Ese es como Alcancé ahorita A tener ¿Pero esos morales Te los pagan? Si Es negocio Totalmente Ok Ya ahorita Hacer como Morales Es Lo haces Una de dos Los que pintas Y a veces Con amigos Es porque Disfrutas tú Hacerlo O así Pero ya te das cuenta Cuando vas a hacer Un mural Y que Alguien de ahí Del local Vas a beneficiarse O así Pues ya no Ya no le entran O sea Si sé que va a ser Como con algún Fin de lucro O así Cáile Cáile con feria Porque tú vas a Generar feria De esto O así O también Si hay un lugar En el que sabes Que es chido pintar Por el tipo de gente Que va Y te van a caer Clientes Y todo eso Ahí lo veo Como inversión Por ejemplo Pintar en una avenida Chida Que esté muy Alillo grande No te están pagando Por eso Porque pues Ahí está la pared Y nadie te está solicitando Que tú lo hagas Pero inviertes Como el tiempo Y el material Y a raíz de eso La gente va cayendo Y bueno Si pega en redes Tu mural Más gente te va a conocer Y de ahí salen trabajos Entonces Eso ya lo tengo Como comprobadísimo Que de donde menos Te imaginas Te escribe gente Para tener algo De tu trabajo Entonces por eso Ya lo veo así como que Me vendes una foto De tus pies Pintadas Por favor Y entonces ya Me he dado cuenta Así como que Donde vale la pena Pintar Como por Por gusto Y Como que ya analizo Mucho Donde voy a pintar Y con que sentido O quien está De por medio Y todo eso Pero pues así O sea Si sigo pintando De gratis Entre comillas Porque al final De cuentas Si lo hago Es porque algo Tengo yo de ganancia Ya sea experiencia O más clientes O así Pero regalarme Mi trabajo Nada Cuando fue Pues bueno Es que Más bien yo te preguntaba Así como Los murales Que tienes Si son así Si los cobras O sea No que si los cobras Ajá Sino Los ibas a hacer así En algún lugar Por gusto O si era pues Parte de trabajo Porque pues obviamente Pues lo tienes que cobrar Ajá Ok pero Este Entonces En la uni Ajá Tu carta de presentación Es el viejito Principalmente Ok Y entonces ¿Qué siguió de eso? O sea porque Pues nunca fuiste El güey del viejito Hasta la fecha Ajá O sea En cuanto a Este soy yo ¿Qué siguió? O sea ¿Qué hiciste? Pues ahí lo que me empezó a gustar Machín Ahí se dieron como dos También Pares principales De lo que me gusta hacer Uno Los personajes Que vi el alcance Que podía tener Crear un personaje Y hacer que la gente Lo Se identificara con él Tuvieran empatía Y Lo tomaran como Símbolo propio Ahí fue como dije Creación de personajes Es lo que Lo que me gusta hacer Y la otra Lo de la cultura Como que siento Que le debo mucho A mi estado Ajá Lo que me gusta hacer Como con Toda esta parte Artesanal De lo del estado Es Llevárselo Como a las nuevas generaciones Si se lo pones directo Como que Mira te puse A una danza De los viejitos Aquí en este punto Para que bailes Para que los veas Nada más Lo van a ignorar Totalmente Entonces mi idea es Presentarles Como esto Este Esta tradición En algo que ellos Se identifiquen mucho Lo que hago El personaje De los viejitos Sale De darle Más valoración A la danza De los viejitos Que todo el mundo dice Ah sí lo bonito De Pátz Y ya nada más Ajá Y hacer un personaje Que Como que sea Como que atribuye A todos los elementos De la danza Que viejito Es como un Hay toda una historia De viejito detrás Que es como un joven Que le gusta Todo este pedo Los tatuajes De los tenis Se viste como con short Y playera de rellazo Sí Pero Manteniendo los elementos De la danza De los viejitos Porque a través De un personaje Que te va a gustar Porque es en lo que convives Te está metiendo Como otra Conocimiento De Las tradiciones Y todo eso Ok Entonces nace por todo eso Después ya Aparte de lo de las tradiciones Pues ya lo presento En otras cosas Por ejemplo Lo de los tenis Que fue hacer El año pasado Que hice A todo el mundo Lo usa como Los tenis Los Air Force Los Jordan Los Adidas Los Adidas Y todo eso Entonces hice como A ver Me encanta la danza Los viejitos Conozco los elementos Y también me encanta El pedo de los tenis ¿Cómo lo voy a fusionar? Haciendo como Tomando la idea De que yo soy El diseñador de Nike De la próxima campaña Para México O así Entonces debo de pensar Más allá Como que Ah Se va a ver bonito Para traer los puestos Y así Y verlo como Un símbolo Que va a pegar Bien cabrón Por todos los elementos Y pues fue así Como dice El Jordan De danza De los viejitos Que fue como Un exitazo Porque un ching De gente Les pegó ¿Cuántas veces Los has hecho? Esos los hice Tres veces nada más Los de Que tienen como Flores Que tienen como El vestido de Ángela Esos te han dicho Cuatro creo Y de los de Los Adidas De la muñequita Dos Dos veces nada más Pero así Fue un res Un resumimiento Grandísimo Pero fue como A quienes están Como solamente En lo moderno Y dejan atrás Como las tradiciones Fue darles el chispazo De que carnal No están peleando Hay unos tenis Que son del día Del muerto ¿No? ¿Qué piensas De esos tenis? Porque ayer Justamente estaba Me compré una ensalada Y el güey Que estaba delante De mí los traía Y los vi Y dije ¿Cómo que el día De los muertos? No lo entendí No entiendo ¿Por qué es el día De los muertos? Parece una alebrija Esa chingadera Exacto Cada año Se supone que En X saca Como si pareciesen Día de muertos Pero esto es del año pasado Los Air Max 90 Tienen como Como estampado De alebrija O sea Si los venden Como los Air Max Alebrija Están perfectísimos Pero yo tengo Conflicto Como que sean Día de muertos Porque siento Que a raíz De la película De poco Que pusieron Que los alebrija Tienen demasiada Relación Con el día De muertos Todo el mundo Cree que Asia Tienen que ver Y nunca O sea Nunca ha tenido Como tanto Nunca ha tenido Nada que ver Como que sean Exclusivos de esa fecha O sea Son tradiciones ¿Ubicas cómo se llama El taller de Oaxaca? De los que más Más famosillos Se llama Jacobo Y María Ángeles Que fueron a los que Disney fueron a Yo tengo ganas De conocer un lugar Así Vamos Está súper bonito Paramos esto Y vamos Pausale Y regresamos Güey Sí sería chido La neta Sí me gustaría Conocer algo así Y poder comprarme Un alebrije Sé que están Bien perros caros Pero Aquí María Le he visto una Está ahí en los Maquis En frente del Mercado de Dulces Y es de ese taller Tiene una O sea Tiene como una vitrina Pero es de esos Ok Para tenerlo Ahí en esa mesa Ahí ya tienes Espacio Listo Entonces por eso Estoy como en conflicto Con esos Porque siento que Como que internacionalmente Se dio a conocer mal El mensaje Y se cree que tienen Relación Y nada que ver El otro sí me gusta más Porque Creí que me ibas a decir Por qué eran El día de los muertos Neta O sea Yo los vi Y dije Esa madre parece Como un alebrije Del día de los muertos No lo entendí Dije Ahorita me va a explicar Por qué del día de los muertos Pero güey Entonces no tiene nada que ver Con el día de los muertos No, no tiene relación O sea Neta fue estampado por eso Es que sacaron cuatro pares De este año pasado Entonces los airmacs Son los que se ven más bonitos Como más coloridos Y todo eso Pero son los que menos relación Tienen con día de muertos Los otros sí tienen Como relación más chida Porque hay unos blazers Que tienen como Que parecen estar lisos Pero con el paso del tiempo Que se van desgastando Empiezan a enseñarte Como colores y textura Que pues narrativamente Tiene que ver Como con la vida Eres un lienzo en blanco Y conforme va pasando Conforme te vas Avegentando Todo esto Empiezas Aprendes un chingo de cosas Tienes personalidad Y todo esto Y por ejemplo Los Jordan Tienen como Su textura De papel picado A ver, pero vamos a hacer Un paréntesis De los tenis de antes Tienen como alguna pintura O algo así Que se va desgastando O sea, es el propósito De esa pintura Ajá Es que el tenis Es plástico De colores amarillo Azul y naranja Pero tienen una capa blanca Que cuando los compras Crees que son así totalmente Pero conforme los estás usando Se empieza a desgastar La pintura Y todo esto Ajá No mames Y brota así el colorcito No mames Eso creo que fue uno de los más chidos De los años pasados Hay unos increíbles Que Hay unos que son como Referente a la Catrina A la imagen de la Catrina Y de muertos Y neta el tenis Es la Catrina Porque tiene así como Refuerzos del tenis Que parecen ser los huesitos Tiene textura Que parece ser como Los solanes Que tiene el sombrero Que tiene las flores Es la Catrina En un tenis Entonces cada año Como que sacan varios En los que Hay unos que son Mayor acierto Y otros como que No es tan directo Y esos de Alebrijes Son del año pasado Sí De este año pasado 2020 Güey Pues eso sí no está tan chido Pero Pues bueno Es una cultura mexicana ¿No? Por lo menos O sea Nos están poniendo Un pinche taco De Taco Bell Y dicen que es mexicano O sea Por lo menos está chido Que al final de cuentas Yo no lo veo mal Porque Están haciendo que El ojo del mundo Se voltea a ver a México ¿No? Porque son lanzamientos Internacionales Entonces Pues todo el mundo Está conociendo Las tradiciones Que se están No pues Si es el día De los muertos No hay otro lugar Bueno no sé si en Latinoamérica Hay otros lugares Pero le dan otro sentido O sea No es como El día de los muertos O sea el día de los muertos Es mexicano Sí En la forma en la que lo ven Porque aquí es como Alegre ¿No? Porque hay otros lugares A lo mejor Que es como Más de respeto O más así Pero no son Tan Tan familiar Por así decirlo Ok ok Ajá Bueno mames Qué chido La verdad es que está chido Todas las tradiciones Ok Y Ok Retomando un poquito Lo de antes Cuando tú estás en la uni Ajá Empiezas el El rollo de De los murales O sea fue hasta la uni En la prepa ¿No? Yo Empecé Medio año Antes de entrar a la uni Entonces yo formalmente Lo pongo de que A partir de la uni Ajá Ok 2015 2015 Y entonces ¿Cómo? O sea ¿En qué momento Partiste? Me estabas comentando De que alguien te dio Como el consejo De que pues Te tienes que ampliar ¿No? O sea Tienes que darle soporte De varias formas No puedes Tener solo un ingreso Porque no siempre hay Chamba de eso Entonces Eres stripper ¿No? Sí Justamente De hecho Pero eso es Creo así Soy como Batman De ya siempre Pero De hecho Batman es mi personaje Stripper Ok Pero ¿En qué momento ¿En qué momento Empezaste con qué? O más bien ¿Agregaste en algún momento Los murales? No Creo que murales Fue lo que primero comencé Como algo que he llevado Durante todo el camino De planta A través de que van Como diferentes cosas Creo que fue como Porque Pues en la uni Hay un semestre Que haces mucho grabado Entonces ¿Qué es grabado? Grabado es como La técnica en la que Tienes como Una placa de madera Y escarbas O sea Escarbas Lo que quieres Que la impresión Sea blanco Entonces Ah cabrón ¿Cómo? O sea La madera La usas Para grabar algo Sí O sea La madera Esta solamente Es como la placa Original Ok Pero después Pero después de eso En tintas La placa Por medio De un tórculo Que es como una prensa Haces las impresiones Entonces lo valioso De eso Es que Si fuera una pintura Tienes una pintura original Y lo demás son print Pero acá Todas las obras Son originales Porque son Impresiones del mismo mold Del molde original Y eso le da otro valor Tanto ¿Cómo se O sea No solamente económico Sino Ajá Ese semestre Pues hice Me clavé full Hacer grabado Mientras mural De todo modo se hacía Cuando me tocó Como animación Tridimensional Estaba aprendiendo A esculpir en 3D A la par de que De todo modo se hacía Fuera de esto Mural Porque en la uni Nunca te enseñan Como mural Te dan una optativa De mural Pero es muy Muy teórico ¿Y crees que estaría Chido implementarlo? La práctica La Un taller más práctico De mural Sin pedos Porque si es muy Académico Lo que te enseñan Te enseñan mucho A los A Diego Rivera A Siqueiros A todos ellos Pero pues Carnal Ahorita lo que Se está haciendo Es street art Que es intervenir Jugar con las Las formas que te da La pared Y todo eso Y pues eso No lo aprendes Más que fuera Porque ella es academia Tú sabes hacer eso Así como de Si hay una esquina De si te pones así Ves la imagen Pero si te mueves Ya se ve Como bien distorsionado Sí Güey que chido Dibujos anamórficos Se llaman Creo Es Raro De hacer Porque Pues pasa esto Música Que te digo Que tienes que cambiar El funcionamiento De tu cerebro Porque tu cerebro Tiene establecido Cómo funcionan las cosas Y es complicado Quitarte esa configuración Desinstalarte Es la idea Es la idea de la realidad De cómo funciona Y verlo De otra manera Ok O sea Para el momento Del proceso Pero sí Sí No es Nada del otro mundo Ok Bueno Perdón por interrumpirte Y entonces ¿Cuál Cómo fue el proceso De agregar más cosas? Ah bueno Porque A ver Otro paréntesis Lo de los tenis Ajá Lo de los customs Es hasta ahorita ¿No? Sí Tiene que unos Seis meses Sí Sí ¿No? Unos seis meses Pero pues ya tienes Un chingo tiempo Haciendo esto Entonces Fue murales Y luego ¿Qué metiste? ¿O cómo fue ese proceso? Ok Bien Imagínate una línea Que se ha mantenido Que es mural Eso todo el tiempo Ha estado ¿No? De las otras Es donde voy cambiando Y voy haciendo Como cosas nuevas Estoy Estoy Algo tridimensional Un rato Empiezo a subir Mucho contenido Como 3D en redes Y todo eso Paso a otro taller Y empiezo a hacer Como otras cosas Empecé a hacer Como mapping Y lo hice Como más Como práctica De la escuela Eso sí No le seguí tanto Como apegarlo A mi obra Sino más De como práctica Escolar Llegué a hacer Escultura también Pero también Como pues práctica Nada más Entonces Fuera de esto Es cuando se presentan Como diferentes Proyectos Donde ya aplico Un poco todo lo que sé Porque por ejemplo Si llevé talleres De pintura Pues te enseñan Como la excelencia Técnica De tener Buen trazo Hacerte gradados Teoría del color Y todo eso Entonces ya Cuando Como el ir manteniendo De este lado Todo lo de mural Todo el tiempo Hace que tenga Una presencia Como En mi círculo Por eso ya Por así En el círculo Artístico Entonces Pues ya la gente Que cae Como al contenido De Tavo Que llega por mural Se dan cuenta Que hay un buen De áreas diferentes Y pues se van Presentando proyectos Cuando empecé En el círculo Fueron en cortición Entonces Por lo que yo siento Que pegó Así el boom Ahorita de hacer Como Llevar el arte De Tavo A prendas Fue por lo del vestido De Ángela Que Le dice Ángela Hace Dos años Ya va a ser Porque fue Me contactaron Por mis murales Porque la diseñadora Que está como En cargo del proyecto Fue como que No mames Vi tus murales Y me encantaron Este es mi proyecto Tengo este vestido Que voy a hacer Para llevarlo a Italia Date Dime cuánto cobrarías Cómo estás de tiempo Si alcanzamos Si sí Date Pinta lo que tú quieras Y esos fueron Por los murales De Zitaco Por los murales Que había pintado En Zitaco Que también me contactaron Porque habían visto Otros de aquí Y dijeron Güey Pues queremos hacer Como una campaña De mural Rescatando las tradiciones ¿No? Ok Entonces referente A flora A fauna A danzas Y todo eso Fue que se hizo allá Ok Entonces te contacta Esta chica Te da el vestido Y lo usaste Como mantel Así fue como él Ah bueno ¿Cómo? ¿Ya sabías Qué le ibas a poner? O sea La chava te había dicho ¿Qué le hicieras? ¿O te dijo? Me dijo date Dices Eres libre De hacer lo que quieras Viendo tu trabajo Y lo que sea Lo que está como relacionado A la tradición A todo el folclore Nichoacano Entonces Pues date O sea La idea del vestido Es representarlo Y creo que tú sabes Hacerlo muy bien Entonces Pues eres libre Entonces pues fue Nos aventamos Un mes Haciéndolo Porque Pues era Desde el principio De ¿Qué le hago? ¿Qué le voy a hacer Al vestido? ¿No? O sea ¿Qué elementos le pongo? ¿Cuál va a ser Lo ideal que le ponga? ¿Qué va a funcionar? ¿Qué se va a ver bien? ¿Qué le va a hacer ruido? Y todo eso Entonces Así Un mes Fue Estarlo Planeando ¿Pero lo pintaste ¿En cuánto tiempo? Tres semanas ¿En tres semanas? Ah En tres semanas ¿Y todo ese mes Desde que planeaste Ya tenías tú Contigo el vestido? Sí O sea Me lo entreguen a mí Y yo lo entregué Un mes después Ok Perfecto Entonces Ese vestido Se presenta Es una rueda de prensa Yo estoy Yo sí parezco Como Como El que pintó No el diseñador Porque pues La idea La La idea principal Es la otra chava De ella Fue la cabeza De todo el proyecto Pero yo O sea Si tengo mis créditos Por yo haberlo Haberlo pintado ¿No? Ok Ok Entonces Este se presenta Se hace ro de prensa Y se envía a Italia Para hacer Como presentación En 20 ciudades Entonces Después de eso Se anuncia Que viene Pepe A bailar con sus hijos La chava quiere Como aumentarse Pues arriesgarse A hacerle un vestido Sin saber sus medidas Sin saber si lo van a Si lo pueden contactar Desde antes Y todo eso Y me dijo Pero el pedo Es que tenemos un mes Y yo no tengo la tela O sea Si sé Si sí Jalas Si tú estás dispuesto Dime Y yo me voy a conseguir todo Entonces Este mes que tenemos Se divide En cuatro semanas La primera semana Ella en conseguir la tela Y armarlas Como las bases Nada más 15 días en yo pintarlo Y una semana ¿Latino las medidas? Latino perfecto No mames Ok Perdón por lo que te ruso Latino así perfectísimo Las medidas Entonces fue esos 15 días Pintar Todo el día O sea Dedicarlo full A estar pintando En el vestido Pero pues se logró Al final de cuentas Pasaron un buen de cosas Para que pudieras ir Momentos en los que decías Ya valió No se logró Otros que ya está cerca Al final de cuentas Resumido O sea ¿Tú pintando? No Ella O sea Yo chido Con mi proceso Pero por ejemplo Para ya entregárselo Pues había De repente Es que como la contacto Porque no han llegado Aquí a México Nadie de sus managers Me Aquí a Morelia Este Nadie de sus managers Me De con contacto con ellos Entonces Al final de cuentas Por Hacer el vestido De personas Que se Que lograron estar En ese momento Para que se diera todo Se lo logró entregar Le decían que no le gustaron Porque pues tenía Que andar a su gira Y todo eso Pero al final Pues sí salió Ese día ¿No? Entonces De ahí dije Carnal Aquí Ya pegó El custom Porque ya es Pues píntame una chamarra Pero ya has pintado Antes Nomás en un vestido De Ángela Si quieres Entonces Ahí fue como que Güey Píntame esto Y Ángela Píntame esto Como tal mural Píntame este Como tu otro mural O píntale lo que tú quieras Así Y ya fue que se soltó Entonces después de esto Salvin eran los tenis De que con esta marca Esta Esta tienda Esta como cadena de tiendas Pues yo los conozco Desde cuando O sea Hacían los rabes Que me invitaban Como a pintar Porque pues ya había Trabajado con ellos En ir a pintar Un cuadrito Mientras estaba Como la fiesta ¿No? Ok Ok Entonces pues fue como Hay que hacer O sea Ese es un show A final de cuentas Estás en la fiesta Pero estás Estás dando un show Yo soy como otro DJ más ahí Por así decirlo Porque al final de cuentas Es para disfrutar del público Y pues sí me anuncian así Mis banners y todo eso Del viejito Así me llegan Por el Tabo Cortés Pintando en vivo No en live painting Ok Entonces pues fue como A ver hay que hacer algo Que eso es como Lo que me gusta mucho ¿No? Con las personas Que están como ¿Tú qué pedo? ¿Tú qué haces? ¿Yo qué hago? Pues hay que chambear en algo Hay que ver qué sale de esto Y con ellos fue como Pues güey Date Estaría chido Que pintaras tres siluetas ¿Tú qué propones? Y yo Pues estaría chido Pintarlo Este referente a la cultura ¿No? Porque es como Lo que yo trato De hacer con mis personajes Encontrar unión Entre modernidad Y tradición Ok Entonces dije Son tres siluetas Voy a buscar Mis tres elementos fuertes De la cultura Y dije Mis tres pilares Que he trabajado más Con ellos En estos años El viejito Las muñequitas de trapo Que también Se han mantenido Y el estampado Dorado Que se trabaja En la región pura y pecha Entonces le apliqué Uno de cada ten Y fue como Se fue dando Pero es bien natural Te digo Que cómo va saliendo todo Porque Estás en tu día cotidiano Trabajando en las cosas Y te llega un mensaje De alguien De que güey ¿Qué pedo? Me gustaría trabajar en esto Date una vuelta O hay que platicar Y al día siguiente Ya tienes un proyecto Para contar en tal lugar Así me ha salido Todo 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 el tiempo Por eso tengo Como la tranquilidad De No sé qué voy a estar haciendo En tres meses En un medio año Al siguiente año No tengo ni la menor idea Porque me han salido Cosas de aquí A fin de semana Güey Pero es que sabes que O sea Ahorita estás en un punto Donde te sientes Con esa tranquilidad Pero o sea Por ejemplo Cuando fuiste a Colombia Güey No mames Tú hiciste el viaje O sea Tú te moviste Para poder Puedes platicarnos así También va ¿Cómo fue que ¿Cómo fue que se dio ese pedo? Ese pedo Fue después De lo de Ángela Que un amigo Había ido Como que él viaja Así mucho Por ir a Cursos A diferentes ciudades De arquitectura Entonces ya había ido A Colombia una vez Y también Todas las veces Que anda aquí En otras ciudades Me dice Güey Jálate Güey Jálate Voy a andar allá O así Entonces siempre es como Sí güey Estaría chido Ah bien No pateado ¿No? Pero esa vez Había Tenía otra vez Agendado Ir allá A dar otro curso Entonces me dice Güey Estaría un chico Que te jalaras Y también otra vez Eh güey Pues estaría chido Y así Como que ese güey Sigue ganas de que fuera Y me Me busca así Y vuelve y dice Güey Jálate para tal fecha A ver los precios Y todo eso Y dije A ver le va a dar Un poco más Por su lado Pero A ver ¿Qué pedo? Entonces ya estamos viendo Como fechas y cosas Y todo eso Entonces dije A ver He ganado tanto O sea Estas últimas veces De lo del vestido Y de todo esto Y siempre he querido salir Del país ¿No? Entonces Pues Es cierto que es el momento De ahorita que se está dando Como que todo ¿No? Y dije Va O sea Se juega Y pues ya Este Pues busqué Lo de los vuelos Este El hospedaje Pues también había Como que paro Porque Pues ahí ya estaba Él A lo mejor No nos juntamos tanto Porque también viaja Él estaba como mucho tiempo En clases y todo eso Pero pues sí Me tocaba ya Moverme yo solo Por mi cuenta Y esto Entonces fue Lo que fue el mayor miedo Fue Párate en el aeropuerto Y Soluciona las cosas por ti Porque aquel cabrón Andaba de peda Entonces estaba En Cartagena Él estaba de peda Esos jueves Hanaban de peda Entonces De repente Sí me respondía Como De que Güey ¿Qué hago aquí? Y ahora Y así Pero pues sí Se entiende Porque era Fin de semana Y estaban de peda Entonces Pues como pude Ya se solucionó Se dio todo Y ya Llegué a Cartagena Y todo eso Cartagena Después del pedo De lo del pasaporte Y todo ese pedo No No Es unos sustotes Que me ven Durante todo el proceso Pero el chiste Es que Dije Ahora sí Quiero ir a pintar Porque cuando Hace unos años Que fui a Chiapas A Sanchez Que me voy a dar Un tour También con unos amigos También se presentó La oportunidad De pintar Porque Pues dije Si voy a un lugar Voy a contorrear Con la gente ahí Y así me contacté Con artistas de ahí Entonces sí había La oportunidad Se me vino a la mente Un proyecto Ahorita fuera Te lo digo Pero hay que armarlo Porque va a estar chido Entonces esa vez Estuve en el dilema De ¿Qué hago? O sea Tenemos tantos días De estancia aquí Tenemos el plan con ellos Si quiero pintar Tengo de sacar De salirme yo Del plan de estos O Tomo el plan inicial Que era Pues venir y disfrutar Porque también tenía Un rato trabajando Dije Nada pues Vamos a A disfrutar Las vacaciones Entonces Ya después de cuando Estaba acá Dije Me voy a pintar Entonces Si algo Si algo puedo hacer Es hacer que el tiempo Alcance para todo Entonces dije Ya no hay excusa Deja contacto gente Y pues también fue un pedo Como estar casando por redes Quien era de Medellín Quien pintaba Si se ocupaban permisos A quien contactas Materiales Donde vas a comprar Y todo eso Al final de cuentas Si se lograron Dos murales Uno que fue Conociendo a alguien De allá Que fue el quien Me recibió Y todo eso Para pintar En la comuna 13 Que es un barrio De puros murales Bien chidas Y el otro Si fue por mi cuenta Y el otro Si fue por mi cuenta Totalmente A la de aquí O sea Llegar Y platicar Con los de la casa Y presentarles la idea Y todo eso Entonces el reto Es que vengo Desde bien lejos Desde y Ya vienes a casa Ya Entonces ahí El reto fue Que tenga bien poco tiempo Porque era el día Que salía bien bueno Para México Pero pues Se logró Y estuvo chido Se gestionaron Dos murales En Colombia Güey pero Es que mira La neta Eso está muy chido Pero si te esperas A que te hablen Fuera de México Para pintar Pues primero tienes que generar No más renombre Ajá Sino darte más a conocer Tener más público Por así decirlo Entonces en algún momento Te pueden decir Oye puedes venir Pero güey Está chido Ir y hacerlo tú güey Mira yo tengo Una analogía Bien caída De ¿Has visto Monsters Inc? Ajá Viste Monsters University Sí Ves que ellos Son asustadores Llegan asustadores Y en Monsters University Te cuentan de que ellos Quieren llegar a eso Pero no lo logran Graduándose Y entrando Pidiendo trabajo Sino que Al final de cuentas Logran su meta Por otro camino Que es Entra como mensajeros Como conserjes Y todo eso Y lo logra ¿No? Cuando pintas Pues la idea O sea como Lo que tú crees Que son los escalones Es Pintas en tu ciudad Después pintas En tu estado Fuera de tu De tu municipio Después te invitan A otros estados Tienes que pintar En un momento de estados Para que luego Ya salgas del país ¿No? Como que Ni siquiera No he pintado Fuera de México Fuera de Michoacán Pero yo ya llegué A ese punto En el que ya tengo Morales Fuera de México Por otros medios Porque yo conseguí Irmelo Y todo Yo moverme Pero siento que Ya llegué asustador Por así decirlo Pues sí Pues estás en el proceso Porque me imagino Que tu ambición Es muchísimo Más grande Fácil Güey pero es que Eso es chido Porque muchas veces Platicas como cosas Por ejemplo Ahorita dijiste Lo de ser Este Del nuevo tenis De Nike Y esa madre ¿No? Pero güey Lo estás diciendo De dos formas O sea Es admirable Que lo digas De dos formas Una Estás apuntando Algo chido Algo grande Y la otra Neta No te estás mal Viajando Güey O sea Estás apuntando Algo chido Pero lo estás diciendo Con los pies en la tierra Güey La neta Eso está muy Perro Güey Yo soy bien seguro O sea Tengo muchísima seguridad Y creo que eso es lo que me ha Dado los resultados Que hemos sido Mi seguridad Por los lugares En los que voy a estar Es tan cabrona Que por ejemplo Yo siempre he quedado Como el patrocino de Vans Este Yo lo tengo así Como seguro De que lo voy a lograr O voy a trabajar con ellos Entonces Le encuentro sentido El que ahorita haga Muchos Salgan Vans En muchos de mis dibujos Porque sé que Un momento Va a funcionar Que tengan tantos O sea Por ejemplo El momento en el que llegue Y que se empiece Como la primera campaña Ya van a existir 50 personajes Que ya los traían O cosas así Por ejemplo Un día diseñar para Nike Ah pues sí Ya diseñé unos Hace unos años O sea Ya tengo como la conciencia De lo que estoy haciendo ahorita Es parte de algo Como que quiero lograr O sea Si ahorita te mandaron Un correo a Nike Y te dicen No pues queremos Que diseñes algo ¿Tú ya tienes algo diseñado? O sea ¿Podrías presentarles algo Ya ahorita? Pues no lo tengo Aterrizado Pero realmente Te aseguro que ya lo tengo Ok Perfecto Entonces sí Digo La seguridad Es como lo que me ha Más funcionado Ok Es como si Así Y con más Muchas más cosas O sea Yo tengo como La seguridad Que voy a Estar echando Con la seguridad Ok Así de seguro estoy De que se va a lograr Todo Güey Eso está bien chido Güey La neta Está Está muy chido Eh Verte trabajar Con esa seguridad Y verte disfrutar Tanto lo que haces Güey La neta es que me gusta mucho Y te admiro eso Y ese fue uno De las cosas Por las cuales decidí Empezar lo del podcast Digo ya lo pospuse Un chingo de veces Pero ya Ahora sí Voy a tener todo listo Pero Fueron varias cosas Pero una de esas Fue verte trabajar En algo Y verte disfrutarlo Tanto güey Porque la neta Se ve como lo disfrutas Entonces Eso es algo Digno de admirarse Güey O sea No de reconocer Sino de admirar Verte trabajar Tanto Y disfrutarlo Tanto güey Entonces Felicidades La neta Está muy chido Eres una fuente De inspiración Estoy seguro Que no nada más para mí Estoy seguro también Que para muchas otras personas Entonces eso está Muy chido Muchas gracias Por ser partícipe en eso Y Que me invitaste Este Me gustaría Bueno es algo que quiero Implementar con todas las personas Que vengan Que nos dieras Pues un consejo O unas palabras No así como de inspiración O de motivación Pero algo Algo que por lo menos A ti te haya funcionado Para llegar a donde estás Entonces Entonces no sé No sé si tengas Algo en mente Que nos pudieras decir Y pues es algo Que hay que Tomar en cuenta Mira siento que Algo que pudiera Decirles Y que es como Que viene De todo esto De que Disuelten las cosas Si disfruta Muchísimo Nunca olvides eso Ya te voy a volver A este punto Disfruta muchísimo Las cosas Pero nunca pierdas El enfoque De que estás Haciendo una carrera Es que Es como ver Como que Tu trabajo Tu carrera artística En este caso Es como una empresa Entonces debes de ver Que te va a funcionar Que te ayuda a crecer Hacer que las cosas Sean redictuables Y todo eso Y no todos sean Como números rojos Por así decirlo No solamente Económicamente Sino Procura que Que las cosas funcionen ¿No? Analízate muchísimo O sea Clávate en cómo Funciona tu mente ¿No? Para tus procesos creativos No solamente Yo soy como enemigo De esto De que estoy esperando El momento de inspiración Es que no me siento Inspirado para chambear Porque me siento Bajoneado Y no es lo chido Ajá Porque la vida Se te va a ir Y no vas a encontrar Ese momento Entonces Clávate en En estudiar Cómo funciona tu mente Cómo es que Se Se promueve La creatividad Por así decirlo Y utilízala a tu favor O sea Conoce tu mente Cómo funciona Y explótala O sea Si sabes Qué es lo que te va A poner a trabajar Hazlo ¿No? Y todo esto Ok Pero disfrútalo O sea Al final de cuentas Disfruta el camino No te No te huiles Porque es que Quiero llegar aquí Y no lo estoy logrando Todavía Y todo eso Porque en el camino Hay muchísimas vertientes Te ponía Y no hay muchísimas vertientes Pero en el camino He hecho un buen De cosas Hay amigos que me dicen Güey jala a tatuar Y todo eso Tengo muchísimas ganas De tatuar Pero Estoy disfrutando muchísimo Lo que estoy haciendo ahorita De lo de los custom Las ilustraciones Los Los tenis Y todo eso Sé que si Me cambio otro ámbito Desde ahorita Que no he cerrado Como que esto Me voy a quedar con ganas En algún momento Entonces Pues disfruta Todo lo que salga En tu camino No te apresures Tampoco le eches la hueva ¿No? Encuentra Es encontrar el balance Para que funcionen las cosas Y pues Estudiense mucho Su mente Echele ganas Pues hay que Hay que tomar mucho en cuenta eso Sobre todo Siento que en los momentos De bloqueo Creativo Por así decirlo No soy una persona Que se dedique Ahorita Mucho A lo que es el ámbito Creativo Pero Pero por ejemplo Todavía no doy con el nombre Que le quiero poner a este proyecto En este momento Pues cuando la gente Lo esté escuchando Lo esté viendo Pues ya va a tener un nombre Pero no lo he encontrado Entonces Siento ese bloqueo Porque no es La primer cosa O sea Tengo varios proyectos Ya en puerta O sea De hecho La próxima semana Sale uno Que estoy haciendo con Lalo Y el nombre Güey Neta Tardamos Tres días En tenerlo Y güey Estaba viendo la tele Y estaba viendo una película Güey Entonces La estaba viendo en inglés Y en eso El protagonista Así Se mete un churro a la boca Porque pues pasan así Personas Se lo mete así Y lo escupe Entonces Dice What the Y se queda así Entonces el nombre De ese proyecto Es What the fit What the fit Sí Entonces Entonces Se queda así What the En ese momento Así dije What the fit Agarré el teléfono Güey Ajá Y luego le mandé mensaje a Lalo Le dije Güey Hay que ponerle What the fit Ajá Ajá Entonces Ya después investigué Y hay un programa De YouTube De Chris Rock Creo Ajá Se llama What the fit Y hacen así como Distintas cosas Está muy cagado Pero pues es totalmente Diferente a lo que vamos a hacer Muy cagado Güey Yo creo que es de mis Comediantes gringos favoritos Muy bueno Luego tiene películas Media pendejas Pero ese güey es muy chido Entonces Ese pues Llegó así ¿no? O sea Sí fue como buscándolo Pero justamente Llega ese momento Así como de lucidez Y dices Güey Este nombre güey O así Pero neta No se me ha dado Pero nunca me he puesto yo A ver ¿Cómo puedo trabajar Con mi mente Para que me dé Ese nombre güey? También esperes Encontrar la idea Ganadora del Oscar O que con este Nombre me vaya a ganar El premio de oro Disfrútalo O sea No lo veas También complicado A veces las que son Bien sencillas Y uno Cree que tiene que Hacer la próxima Mona Lisa En el siguiente proyecto Sí Y pues no Solamente está Poniendo el pie a uno Y Bien Está uno solo deteniendo Pues voy a estar Voy a estar pensando en eso Y voy a estar Creo que eso Eso que acabas de decir Me detiene mucho Pensar como en el nombre Perfecto O sea Tal vez no Pues ocupo el nombre Perfecto Solamente necesito Un buen nombre Y ya Al fin ya te cuentas El contenido Es lo que le va a dar Exactamente Y pues esto tiene que tomar Un rumbo más en concreto Más adelante Porque por ejemplo Ahorita que estamos grabando este La neta Ya grabé Yo creo que otras cinco veces Pero esas cinco veces Supe cosas que no quería hacer Ajá Entonces ahorita tengo más en mente ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Me siento más seguro? ¿Me siento más Más flojito a la hora de hablar? ¿Ya no estoy así con la presión de todo? ¿Ya tengo un equipo mejor? Ajá Hay un espacio dedicado a esto Ajá Este Pensaba decirte güey Que quería un mural Pero no es cierto güey Porque tal vez en algún O sea No sé cómo se escuche tan chido O sea Según yo se escucha bien el audio Ajá Pero si no Se va a tener que insonorizar Entonces dije No mames Darle la madre a eso Pues no Entonces Pues está chido Muchas gracias por el consejo Hay que ponerle un chingo en práctica Y no sean culeros conmigo No me pongan cosas feas Porque si me aguito Voy a llorar amigos Voy a llorar Y si quieren escuchar esto No no voy a decir eso Porque luego si va a haber alguien que no Y que se quiera pasar de verga No la neta No creo leer los comentarios Porque siento que si me afectan O no lo sé Nunca he subido algo así Y que me comenten como cosas Pero Hay que tener eso en cuenta Muchas gracias por venir Y espero poderte volver a tener aquí Tal vez hablando de algo bien en concreto O tal vez O tal vez platicando De Cosas ya más alternas ¿No? De esto Mucho de cuenta Muchas gracias Y Pues Esta madre todavía no tiene nombre Pero ¿Cómo te podemos encontrar en distintos lugares? Sí Ah Voy a dejar unas fotos de los custom Que ha hecho Tavo Le voy a decir a Lalo Que me pase fotos Ah Tú tienes fotos ¿No? De los de él Entonces Si tienes Ya se mandanelas Para ponerlo aquí No solamente hace custom De lo del viejito Y de esas cosas Ustedes le pueden pedir Lo que ustedes quieran Para los tenis Los que le hizo para Lalo Son de ¿Cómo? Watch Dogs De Watch Dogs Ajá Están muy chidos Ahí van a poder ver unas imágenes Entonces lo pueden contactar Para unos tenis Para un mural Para muchas cosas Para muchísimas cosas En donde Mira En Instagram Creo que es mi Como donde tengo actividad principal Instagram Estoy Tavo Cortés Y un guión bajo al final Así La página de Ajá Pues también La página de Facebook Casi no subo contenido No aplico mucho Entonces Pues principal Instagram Ya de ahí Si tengo como a veces Alguna actividad Para YouTube Pues ahí mismo Les voy a pasar Como un enlace O otra página Como Behance O así De ahí Pero sí Principalmente Instagram Y de ahí Sale todo Sale todo el cotorreo de ahí Ok Igual voy a poner Una descripción De ahí encuentro Los otros proyectos Como el Don Nacho Y todo ese Ahí está ¿Tienes proyectos ahorita en puerta? Sí Bien buenos Pero no No sé Ok Pues muchas gracias Por venir Un gusto Saber a mí Muchas gracias Espero volverte a tener aquí Y nos vemos En otro episodio Supongo Se peinan Nos vemos en el próximo episodio Nos vemos en el próximo episodio Ok